y muy buenas aquí estamos de nuevo nueva review venimos con adidas y con su nueva zapatilla de trail la t-rex agravic 3 dentro vídeo y os contamos todo viene con algunas mejoras entre ellas bueno viene con una disposición nueva de taqueado vamos a encontrar con unos tacos entre 4 y 5 milímetros que nos van a ofrecer muchísimo agarre eso sí adidas continúa confiando lo que sería la marca continental para todo lo que sería la suela continental al final está ofreciendo muchísima durabilidad y también está ofreciendo mucho grip que al final es algo que nos preocupa mucho cuando corremos por montaña como veis la disposición de los tacos nos ha gustado muchísimo viene con una forma un poquito más cóncava para que expanda bien la pisada y tenga muchísimo más agarre en cualquier tipo de terreno ya os adelantamos que es una zapatilla que hemos probado tanto en barro como en zonas secas zonas rotas y la verdad es que el comportamiento ha sido fenomenal nos ha gustado muchísimo si subimos hacia arriba nos vamos a encontrar la media suela en este caso adidas ha optado por utilizar lo que sería el lag strike es un compuesto que está utilizando muchísimo en lo que sería toda la familia de adicero de adidas y bueno que a nosotros nos ha encantado el poder adoptarla al trail por todo lo que nos ofrece aparte de la amortiguación que es una muy buena amortiguación además no es una amortiguación de estas chiclosas que no te deja sacar el pie en cada zancada sino todo lo contrario es una amortiguación que realmente lo que va a hacer es que nos va a dar un plus de reactividad pero al mismo tiempo nos va a ofrecer toda la amortiguación toda la comodidad que necesitamos aparte de eso hay que sumarle que también es una zapatilla que va a llevar intercalado lo que sería la media suela una placa de tpu que nos va a ofrecer la placa de tpu pues bueno sobre todo lo que nos va a ofrecer va a ser una seguridad extra ya sabéis que bueno al final podemos pisar alguna piedra de punta o alguna rama pues bueno nos va a ofrecer esa seguridad que necesitamos cuando corremos por montaña el upper está construido con materiales sintéticos y materiales textiles lo que hace que el ajuste sea muy bueno nos ha gustado mucho como ajusta pero al mismo tiempo sí que nos da un poquito de libertad en lo que sería los dedos para poder tener movilidad y que no se nos duerman los dedos viene con los refuerzos precisos y justos creemos que tampoco le hace falta ningún tipo de refuerzo más vienen con termos sellados para también aligerar un poquito la zapatilla y como os digo los ojales del ajuste vienen bastante cerraditos algo que vamos a agradecer mucho sobre todo en lo que sería la parte del medio pie hacia atrás una lengüeta súper ergonómica como podéis ver una lengüeta que nos recuerda mucho a las zapatillas de adicero a una boston por ejemplo y es muy ergonómica se nos queda el corte justamente lo que sería el tobillo y cuando flexionemos la verdad es que no nos hacen ningún roce ni ningún tipo de molestia si vamos al talón aquí le han dado un poquito de estructura para poder darle un poquito más de estabilidad si cabe a lo que sería la zapatilla en la transición cuando vamos a talonar que bueno prácticamente el 100% vamos a talonar adidas ha querido aligerar bastante la zapatilla estamos hablando de una zapatilla que se ha quedado por debajo de los 300 gramos que bueno para el uso que le vamos a dar la zapatilla es una zapatilla bastante ligera estamos hablando de unos 275 gramos en cuanto al drop adidas ha optado por dejar unos 8 milímetros de drop que bueno que es algo bastante popular en lo que sería una zapatilla de estas características y bueno vamos a tener una altura de 31 milímetros en la zona de talón y de 23 milímetros en la zona del medio pie lo que hace un total de 8 milímetros es una zapatilla que está destinada como os decíamos prácticamente para todos los públicos vamos a poder correr con ella desde un sprint trail hasta un maratón incluso casi una ultra gracias a la amortiguación que nos ofrece el light strike nos ha gustado muchísimo también por el tema de los ritmos es una zapatilla que bueno vamos a poder estirar en ritmos vamos a poder hacer nuestras salidas tranquilas incluso la vamos a utilizar muchísimo yo en mi caso lo utilizo muchísimo cuando quiero hacer cuestas y sobre todo cuestas un poquito con más desnivel y más exigentes pero que luego sí que es cierto que es una zapatilla que en senda y en pista se comporta muy bien y cuando queremos apretarla responde es una zapatilla que responde muchísimo y luego otra de las cosas que bueno particularmente a mí me ha gustado muchísimo es la estética de la zapatilla es una zapatilla bastante más rápido es una zapatilla que se acerca muchísimo ya a lo que sería la familia adífero pero en este caso en el trail y con colores guapísimos y nada chicos hasta aquí la review de hoy de las t-rex agravic 3 zapatillón de adidas nuevamente y bueno no dejéis de seguirnos darle like al vídeo y aquí abajo os dejamos nada un código descuento para que podáis utilizar nos vemos en próximas reviews team nos vemos